Zapata García Asesores Asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos Contabilidad, impuestos y trámites laborales Acreditados como gestoría administrativa, consello de confianza Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario Abierto el periodo de presentación de la campaña de la renta Te atenderemos en el teléfono 975 22 94 24 O en el correo electrónico info arroba zapata garcía asesores punto es Caja Rural Foes y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID Una acción solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general Puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra Es momento de agradecer su trabajo y dedicación Soria contra el COVID Luchemos como auténticos numantinos Por vuestra confianza Por vuestra responsabilidad Por vuestra paciencia Por creer en el comercio de cercanía Por todo esto, desde Supermercado Udaco tenemos un mensaje para todos vosotros Muchas gracias Vosotros sois nuestros héroes Los vecinos de la capital soriana han podido disfrutar hoy del primer día de la fase 1 de la desescalada En este lunes 25 de mayo muchos establecimientos hosteleros han realizado la apertura de sus locales y terrazas para aprovechar las altas temperaturas de la mañana y las ganas de sus clientes por disfrutar de un momento de desconexión Con las debidas medidas de higiene y la separación obligatoria de dos metros entre cada mesa Los clientes se iban sentando en las sillas dispuestas y desinfectadas previamente Un momento de disfrute Tras los duros días de confinamiento Que no tienen que hacer perder de vista el coste que ha tenido para la ciudadanía de Soria esta pandemia Que no tienen que hacer perder de vista el coste que no tienen que hacer perder de vista el coste que no tienen que hacer En este lunes 25 de mayo Gracias por ver el video.